Bueno, pues muy buenas a todos. Comenzamos hoy un nuevo directo. Hoy vamos a hablar con Tomás Sampalo, cabotaz de Jerez, costalero en Sevilla. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación una vez que él entre, ¿vale? Vamos a dar comienzo. Quiero saber si se ve bien. Mira, ya por aquí nos saludan algún jerezano. Tomás. Quiero saber si se ve bien, si se escucha bien. Si me veis demasiado cerca, si hace falta que me aleje un poquito. Creo que me lo vayáis poniendo ya por aquí. Mira, ya está por aquí Tomás Sampalo. Vamos a ir volviendo a conectar, ¿vale? ¿Quién nos ha enviado la solicitud? Tomás Sampalo. Enviámosla. Y bueno, vamos a empezar ya este directo. Ya le hemos enviado la... Muy buenas a Tomás. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Está muy bien. La verdad que sí. Sí, se te ve bien también. Así ya. Vale, perfecto. Me alegro. Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a comenzar con la entrevista a Tomás Sampalo, como ya os he comentado. Escapataz en Jerez de la Frontera. Saca cuatro pasos de los que vamos a empezar hablando, pues, por ejemplo, del que se estrenó hace hasta hace un año. Bueno, en 2019 con la hermandad de la entrega de Guadalcacín, el sábado de Pasión, el domingo de Ramos, como siempre ya llevas varios años allí, con la hermandad de la Coronación de Espinas, conocido popularmente como el Galeón. La madrugada con la Esperanza de la Hiedra. Y además, pues, bueno, la tarde del Jueves Santo, pues, costarero en Sevilla, en la hermandad de los caballos. Y el miércoles, la Virgen de los Dolores, de las tres caídas. Sí, exacto, sí. Me la había dejado tres. Mucha gracia, Tomás, por recordar. Y el sábado, costarero en la Trinidad, que es el decreto. Sí, exacto. Bueno, ya, si tú lo has dicho ya, pues, bueno, así me facilita un poquito más la entrevista. Vale, perfecto. Ahora mismo trabajo seis cofradías. Cuatro de Capataz en Jerez y dos de costarero en Sevilla. En mi nómina ahora mismo. Que vamos a hablar, vamos a hablar de ellas un poquito. Perfecto, perfecto. Y bueno, y además, pues, tienes a una segunda generación, ¿no? Tienes a tu hijo Pablo ahí al frente. Y bueno, también hablaremos un poquito también de... Y rociero, además, ¿no? También eres rociero. Y considerado, bueno, yo te considero a ti como... Por aquí está la Virgen. Mira, ahí está. Sí, señor. La Virgen preside todos los rincones de mi casa, en toda la habitación de mi casa, está la Virgen de Rocío. Y además, pues, eso, ¿no? Yo te considero como un cofradé hasta la médula, como mucho que hay por aquí. Y bueno, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo llevas en...? ¿Cómo has vivido este 2020? ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena de 2021? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues, Pedro, entiendo que, como todos, ¿no? Entiendo que el sentimiento que invade todo es la melancolía, es la nostalgia, ¿no? Tratamos de luchar contra nosotros mismos e intentar llenar la cuaresma, pero la cuaresma, por lo menos en lo que a mí respecta y en lo que a los compañeros de mi oficio, a los costaleros capataces, respecta, nuestra cuaresma empieza muy pronto, desde las convocatorias de Igualá, que yo la hago como curiosidad. Yo igualo mis cofradías en diciembre, ¿vale? Entonces, nosotros, desde mi caso, desde diciembre, ya empezamos a notar que nos faltaba algo. Entonces, bueno, la palabra más repetida en la pandemia ha sido esperanza y somos hombres de esperanza y hay que mantener la esperanza, hay que entender que estos son dos chicos tan malas que nos han enterrado los kilos y que tenemos la rodilla dobla y que hay que ponerse derecho otra vez. Pero ahora mismo, a dos días del Domingo de Ramos, a mí me invade una melancolía enorme. O sea, a mí no hay nada que yo, con todo el respeto, a mí no me llenan exposiciones, no me llena nada. Yo estoy loco porque sea el lunes de Pascua, la verdad. Pues sí, y muchos también, muchos también estamos deseando de que sea el lunes de Pascua porque es algo que es difícil de explicar, porque la verdad que está siendo complicado. Y bueno, ¿cómo fue la idea del proyecto de los costaleros para vuestros mayores? Fue lo que hicisteis. ¿Cómo fue esa idea? ¿Y si siguen camino? Pues mira, costaleros por nuestros mayores, yo creo que ya esta historia la conoce todo el mundo, pero bueno, si hay alguien que todavía no le suene, cuando nosotros los ensayos de mis cofradías, desde hace ya unos años, los acompañamos de alguna acción solidaria, ¿vale? Concretamente, trato de ponerlo en marcha en todas las cofradías, pero donde empezó que fue la Virgen de los Dolores, que el año pasado nosotros deberíamos haber hecho 13, 14 años, delante de ese palio aproximadamente, desde el primer año hemos hecho, con cada ensayo, hemos acompañado a distintas acciones solidarias. En Dolores nosotros hemos recogido leche de iniciación, productos delastantes, material escolar, medicinas usadas, material de juguetes, material escolar, productos de higiene personal, higiene doméstica, alimentos, o sea, siempre hacemos algo, ¿vale? Cuando la cuaresma del año pasado se tuerce, nosotros celebramos solo un ensayo, que fue el martes, y el viernes nos confinaron. Entonces, desde la cuadrilla de la Virgen, pensamos qué posibilidad se puede hacer, qué se puede articular, para, bueno, seguir haciendo algo por los demás. Sí. Y se nos ocurre una idea, que era, como la consigna era no salir de casa, y los primeros compases de la pandemia, el personal más afectado eran las personas mayores, se nos ocurre la posibilidad de los costaleros de la Virgen, ofrecerlo, para las personas mayores hacerle los mandados, de compra, de farmacia, de sacar al perro, de mil cuestiones, que a una persona mayor le podían surgir, y por la consigna de no salir a la calle, pues, iba a estar impedido. Vale, y ahí, esa idea rápidamente comienza a evolucionar, porque la primera persona que nos llamó, que fue una señora encantadora, Carmen, nos llamó para que fuéramos a cogerle su pastilla a la farmacia, fuimos, o sea, pero esa idea rápidamente evoluciona, y nos llama gente diciendo, que no tiene alimento. Hola, el teléfono de los costaleros, sí, sí, aquí, mire usted, me han dicho que aquí me dan comida. Claro, eso, en nosotros, hace saltar unas alarmas enormes, y esa idea original, que era, hacerle los mandados a las personas mayores, evoluciona, y tenemos que reinventarnos para repartir alimentos, recoger alimentos de donación y repartirlos, pero esa idea de recoger alimentos, se tiene que adaptar, porque nos llama mucha gente que necesita comida, pero no tiene ni capacidad de cocinarla, entonces, tenemos que reinventar, con los cocineros, con algunos cocineros, y después, Alberto Tetilla, que es un miembro del equipo de Costaleros por Nuestros Mayores, pone activa, más de 25 restaurantes de la ciudad, ¿vale? Y entonces, un número considerable, hacemos una movida, porque hay mucha gente, no es que necesita alimento, es que no tenía capacidad, ni de cocinar alimento, ¿vale? Bien, la pandemia va evolucionando, esta idea va creciendo, creciendo en voluntarios, creciendo en, en llamadas que recibimos, yo originalmente puse mi teléfono, y llega un momento que tenemos que activar un teléfono, para que la gente llave, porque mi teléfono petaba, directamente petaba, mira, os te cuento una anécdota, el miércoles santo del año pasado, desde mi teléfono, se hicieron y recibieron, 245 llamadas de teléfono, ¡jo! Eso, claro, es un momento que esto nos desborda, y entonces, activamos de alta una línea, creamos un número de WhatsApp en sistema automático, que automáticamente te deriva, establecemos un contacto ya con Cáritas, para que Cáritas nos coordine, claro, porque imagínate el aluvión de llamadas, Cáritas nos hace un filtro y a la vez resulta que a la ciudad de Jerez le faltan mascarillas, entonces ya activamos un plan de costurera para coser mascarillas, a raíz de una idea de una enóloga, de una bodega que colaboraba con nosotros fabricamos nuestro propio hidrogel que envasamos y regalamos, aquello fue un movidón en el cual estuvieron directamente implicados unas 350 personas, indirectamente sería imposible, pero las cifras son, creo que fueron, 3.000 litros de hidrogel, unas 80.000 mascarillas, unos 90 y tantos mil kilos de alimentos, 45.000 raciones de comida preparadas, nosotros directamente desde nuestro almacén, Pedro, alejamos en la pandemia a 1.755 familias, algunas con 7, 8 y 9 miembros. Entonces prácticamente casi Jerez, ¿no? Jerez prácticamente entre los que ocupaban y los que estaban ahí. Sí, la historia tendrá que contar que durante el confinamiento a la ciudad de Jerez la mantuvo viva las hermandades y cofradías. Eso es así. Sí, sí, sí. Eso es así. Oye, que hay quien lo quiere negar, bueno, nega una realidad, ahí están los datos, ahí está la memoria nuestra de familias atendidas, de evidentemente, Pedro, esto hubiera sido imposible sin la implicación de casi todas las cofradías, la implicación de muchísimos capataces, muchas donaciones de empresas, de particulares, de entidades, de cualquier tipo de tejido asociativo de la ciudad, peña flamenca, clubes deportivos, o sea, esto fue, nosotros teníamos, nosotros teníamos, mira, creo que lo tengo por aquí, te lo voy a enseñar, vale, sin problema ningún, mira, nosotros teníamos esta acreditación que nos permitía circular por Jerez porque la presentamos a la Policía Nacional y la Policía Local y nos permitía como salvoconducto cuando recuerdas que estaba prohibida la circulación y entonces nosotros canalizábamos toda la ayuda, que muchas entidades ofrecían, esto evidentemente sin donaciones económicas, en productos, en material y hay una figura indispensable en toda esta cuestión que es Don José Mazuelo, que fue hasta hace poco nuestro obispo, que ahora se ha mandado a Canarias y bueno, nosotros le decimos nuestro comandante, ha tenido mucha importancia y mucho protagonismo porque Pedro desde el primer momento él entiende que esto es un camino interesante que se hace desde el Evangelio, en nombre del Señor y de la Santísima Virgen, entonces que el obispo respaldara esta iniciativa llevó que muchas hermandades se fumaran, sin él no hubiera sido imposible, es decir, fueron tres meses y dos semanas de trabajo agotadores, agotadores, pero hicimos lo que había que hacer y posiblemente volveríamos a hacerlo. Bueno, ahora voy a entrar un poco a modo personal, ¿estás orgulloso con la labor que ha hecho el arzobispo allí en Jerez? Yo lo echo mucho de menos, yo lo echo mucho de menos, además el año pasado Don José tuvo una iniciativa que aquí fue muy criticada, pero a mí me pareció un detalle precioso, que fue el siguiente, fue cada día a cada hermandad a rezar las preces delante de los titulares y eso nos llegó a todos los hermanos que estábamos en nuestras casas a través de los medios de comunicación, a través de televisión, a través de internet y a mí me pareció un modo entrañable y precioso de, en ese momento de tanta angustia y tanto sufrimiento, sufrimiento por la cuestión que vivíamos y que seguimos viviendo, que es una alerta sanitaria y sufrimiento espiritual, porque el día que sale tu confradía, pues tú estás lejos de tus imágenes, ¿no? Entonces, ese peregrinar que Don José hizo por cada iglesia, por cada capilla y el modo en el que lo transmitió, yo creo que fue Dores y Rabo de Puerta Grande, a mí me lo pareció desde luego. Sí, sí, la verdad que, vamos, yo he visto muchos vídeos y sí, es que yo creo que ha dejado huellas, ha dejado bastante huellas allí en... Nosotros, nosotros lo echamos de menos mucho, la verdad, pero, bueno, a ver si nos manda un obispo, que no tenemos obispo por ahora. Sí, sí, es verdad, que no tenéis obispo y, bueno, está la cosa ahí un poco en el aire, ¿no? Porque no se sabe tampoco, ¿no? Dores tiene la iglesia, ya llegará alguno. Y, bueno, entrando un poco en el hilo sentimental, ¿cuál es la imagen a la que tú, mayor, tienes devoción, a la que más te... A la que rezas durante el día, a la que... A la Virgen del Rocío. Así. La Virgen del Rocío es una herencia de mi madre, que posiblemente es la persona que me ha enseñado a querer a la Virgen y a ese cariño hacerlo camino en el día a día, ¿vale? A poner a los pies de la Virgen lo bueno y lo malo que te pase. Sí. Entonces, yo me levanto y en mi pensamiento está la Virgen del Rocío. Yo lo voy a pasar peor, el año pasado lo pasé peor en Pentecostec en Semana Santa y este año me temo que también. Otro año sin... Después tengo mis devociones. Yo, en Jerez, si te nombro, lo que yo vivo cerca de la esperanza en la madrugada, eso es un regalo que a mí Dios me hizo algún día y que vivo con mi hijo y lo que se vive en torno a la Virgen, lo que esos costaleros viven, lo que vivimos todos los que formamos parte, la esperanza de la hiedra junto a la Virgen toda la noche, eso es un huracán de amor que va arrasando la ciudad y se va llevando por delante alma y corazones y alma y corazones. Eso no se puede aguantar. La Virgen de los Dolores, que cuando nosotros llegamos en San Lucas, Pedro, yo no sé si tú conoces la cojadía. San Lucas es, pues San Lucas en Jerez, la casa de Dios. Está el señor de Jerez. En Jerez, Dios está caído con una cruz al hombro y vive en San Lucas, ¿vale? Después hay devociones de Cristo poderosas y hay devociones de Cristo que no se pueden explicar con palabras. O sea, si alguien no se ha puesto un miércoles santo delante del prendimiento, no puede entender lo que es el prendimiento. Sí, sí. Si alguien no ha visto a Jesús Nazareno de vuelta a volver en la noche de Jesús, que eso son las raíces de esta ciudad. O sea, si tú escarbas la tierra de esta ciudad, al final de la raíz hay un hábito morado de Jesús. Sí. Entonces, Jerez tiene devociones de Cristo, pero el señor está en San Lucas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Virgen de los Dolores, bueno, la hermandad tenía necesidad de revitalizar, de reinventar ese concepto del palio, y en torno a la Virgen se han creado cosas preciosas. Para mí, yo digo que ver el palio de los dolores pasar es como un balneario para los sentidos, porque todos los elementos se coordinan en una armonía perfecta. La música, las flores, el modo en el que la Virgen está vestida, el modo en el que la Virgen pasea su pena, todo es la conjunción perfecta. Entonces, la Virgen también tiene en mi corazón un sitio importante, y, por supuesto, el señor de San Marcos, mi Cristo, mi cofradía del Lunes Santo, que nos vestimos en casa, nos vestimos mis dos hijos y yo, Daniela, Pablo y yo nos vestimos de Nazareno, y para mí el señor tiene un cali en la mano. Yo te lo digo ya como opinión personal, la salida de la cena tiene algo especial en Jerez. Yo creo que te muestra lo que es Jerez. La salida de la cena es una cofradía que tiene momentos muy bonitos. Además, yo cada vez soy más de cofradía de día. Yo creo que es la edad, pero yo cada vez disfruto más de las cofradías en el día, a la luz del día. Y la cena es una cofradía que es una cofradía de día y después cuando vuelve de noche es una cofradía que se reencuentra y se reinventa y es como si mutara, ¿vale? Entonces, evidentemente, la cofradía entera engancha. Y después ahí, entre la estrella y la hermandad, se ha formado un binomio, que eso escucha a la estrella y suena a cena, suena a cáliz. Sí, sí, sí. Y el sueño de la entrega de Guadalcacín, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que...? ¿Y ese regalo que te ha llegado a ti? De momento se está resistiendo porque iba a ser el año pasado, no pudo ser, iba a ser este. Entonces, mira, yo, Pedro, en la entrega, estoy muy ilusionado con trabajar con esta cofradía. Porque cuando tú llegas a una cofradía con años o incluso con siglos de historia, fíjate que el domingo de ramo el Señor tiene siglos, el Señor de la coronación. Pero una hermandad como la entrega, todo el camino que recorre es un camino nuevo. Cada paso que tú das es un paso de descubrimiento. Y el descubrimiento está asociado a la ilusión, a la sorpresa, al entusiasmo. Entonces, el estar implicado en un proyecto que permanentemente crece y descubre, a mí personalmente me resulta enormemente ilusionante. Y después, no tengo que negar que a mí la idea de que la cofradía venga a Jerez me seduce mucho. Porque yo tengo otro yo que es un yo de retos deportivos, de retos digitales, de otro tipo de historia. Y, hombre, ser capaz de formar un equipo y una cuadrilla de costaleros que puedan, con la corría más larga de una cofradía en Andalucía, que será, si Dios quiere, es un reto muy atractivo. Muy atractivo, la verdad es que sí. Además, superándola con un kilómetro y pico a Sevilla. Sí, 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 sí. Está comprobado que va a ser la cofradía de Andalucía con más kilómetros y horas en la calle. Entonces, bueno, yo insisto mucho cuando me preguntan, Pedro, por la entrega, de que ahí el proyecto fuerte, serio, y la gente que va a hacer un testimonio de cariño y de amor a su hermandad, digamos, solemne, van a ser los nazarenos, ¿eh? Sí, sí. Nosotros, ahora mismo, el paso está calzado con dos cuadrillas. Si metemos en cada cuadrilla tres picos, una cofradía que sale el sábado de pasión, que están los cuerpos frescos, que nadie ha trabajado cofradía todavía, esa cofradía, con un buen reparto de relevo, va y viene. Sí, sí. Si no se pierde el respeto al paso, esa batalla, esa pelea, se le gana. Ahora, un nazareno 14-15 horas vestido, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Es verdad que la hermandad está trabajando en esa planificación con muy buen criterio, con mucho cariño, haciendo las cosas muy bien, trabajando muy de la mano del Soberano Poder, que es una hermandad aquí que también tiene horas en la calle y tiene un dispositivo de apoyo al nazareno muy interesante. y, bueno, ahí estamos. A ver, a ver cuándo llegue, a ver si hay que ser. Yo creo que sí, que ahí espero estar, espero estar por allí ese día. Muy bien, muy bien. Y, bueno, me acabas de hablar precisamente de la Virgen de Rocío, ¿qué es para ti la Virgen de Rocío? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué es? Aparte de que ya más o menos me has hecho una especie de resumen, pero bueno, si lo quieres ampliar un poco más, pues... Bueno, la Virgen en mi casa es todo. Yo los mejores momentos de mi vida y los peores momentos de mi vida lo he puesto siempre en manos de la Virgen y a los pies de la Virgen y que su voluntad se hiciera. Yo hago el camino con mi hermandad de Jerez Peregrinando y... O sea, yo... No, no... A mí es verdad que ahora se me asocia más al tema de cojadía que al tema de rocilleros, pero... Mi Semana Santa, una Semana Santa un poco de estrés, de responsabilidad, de... Por ejemplo, el Jueves Santo, yo el Jueves Santo por la tarde saco los caballos en Sevilla, me vengo y saco y saco la esperanza de la madrugada. Entonces, mi Semana Santa, una Semana Santa donde tengo que tener ordenar muy claras las ideas, tener muy claro todo mi equipo de auxiliares sabiendo qué tiene que hacer en cada momento, tienen que encajar todas las piezas y el rocío es donde yo realmente me encuentro a mí mismo, lo vivo con más intimidad, el rocío, la Semana Santa yo la vivo como un servicio a las cofradías y el rocío lo digo para mí. Hombre, es que eso es para vivirlo, la verdad. Yo también como rociero te digo que es así, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, si tuviéramos que coger, por ejemplo, tú suponte que cogemos un avión y despegamos dos años hacia adelante, ¿cómo crees que puede ser la Semana Santa que nos podamos encontrar? ¿Cómo crees que va a poder ser? Bueno, yo espero que sea como, yo espero que sea como la que dejamos hace dos años, igual y si tiene que cambiar, espero que los criterios en base a los cuales cambien, lo elijamos nosotros y no lo elija nadie por nosotros. Es decir, si la Semana Santa tiene que evolucionar, que cambiar o que adaptarse, que esas necesidades de adaptación las elijan las cofradías o responsables de cofradías. A mí no me vale que me diga cómo tengo que sacar a la Madre de Dios alguien que no entiende lo que para mí significa sacar a la calle a la Madre de Dios. ¿Vale? Porque ese alguien puede darme el tratamiento de que yo estoy sacando una cabalgata, una parada, o... Entonces, hay que ser muy capaces de combinar razón y corazón, que es lo que es la Semana Santa. La Semana Santa es una fiesta del corazón, del alma, de los sentimientos, pero que tiene toda una organización que parte evidentemente de la razón y del criterio de preparación lógica y profesional. Pero la Semana Santa futura, cuidado, en manos de quien la ponemos. ¿De acuerdo? Entonces, yo por mí, ojalá que sea como la del 2019. Ya está. Bueno, no, que no llueva el miércoles santo ni el jueves santo. Que lleváis, bueno, con los caballos y no sabéis entrenar en Santa Catalina. Con los caballos no somos capaces de entrenar en Santa Catalina. Nos llevamos 13 años de exilio y llevamos 3 intentando salir y es que el 2019 estábamos nosotros haciéndonos la ropa y nos cayó una granizada que no te puedes imaginar lo que cayó en Sevilla, vamos, aquello parecía una pesadilla. Así que, como la del 2019, que no llueva el jueves santo. Hombre, por favor, esperemos que no, que no llevan ningún día de la semana porque es lo que nos hace falta, la verdad. Yo creo, yo ahora viendo los días que están haciendo es que anhelo con que llegue la semana santa próxima y tengamos estos días que estamos teniendo. A ver si suerte, hay que esperar a 10 de abril. Y bueno, pues un momento cofrade que tienes, que has tenido en tu infancia, ¿cuál es el que, con el que te queda? ¿El que tienes en la mente que tú dices este es el que más me gusta? Mira, yo recuerdo, fíjate que uno de los momentos cofrade que yo tengo en mi infancia asociado era un domingo de ramos lloviendo en la calle larga. Yo sentado con mi abuela y mi madre en la silla viendo pasar las cofrades pasaba el transporte y caía el diluvio. Caía el diluvio. Y después guardo con mucho cariño también un recuerdo y es que mi madre de chico nos vistió a todos en la hiedra. Era la cofradía del barrio. En la cofradía de la sentencia. Y nos vestíamos los tres, hermanos. Y cuando salíamos de casa y tirábamos para la capilla los tres juntos, los tres creo que nos vestimos un par de años nada más, los tres. Pero fue muy bonito vestirme con mis hermanos en la madrugada aquellos años, la verdad. Como dicen algunos, cuando la Semana Santa era auténtica, era... Bueno, yo no soy esa opinión, ¿eh? Yo creo que la Semana Santa sigue siendo auténtica. No, 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 no. Yo eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, no lo comparto. La Semana Santa la hace. Lo que pasa es que a veces la autenticidad está en los ojos del que mira, no es lo que recibe y es lo que ve, ¿vale? A lo mejor el que mira, mira la Semana Santa con un espíritu de rivalidad, de competencia, de análisis y objetivo. Si tú la Semana Santa la miras desde el corazón, al final ahí está la esencia de la Semana Santa. Que la Semana Santa ha evolucionado, pues claro que ha evolucionado. Si tú ves vídeos del año del 89 que empecé yo a trabajar con Fabián de Costalero, el año 89, pues los pasos no andan igual, los pasos nos llevan las mismas flores, las dolorosas nos van vestidas igual, la música que suena no suena igual, la Semana Santa evoluciona y cambia. Pero la esencia de la Semana Santa yo creo que permanece. Pues sí, yo lo opino igual, que creo que permanece. Sí. Y bueno, al ver a tu hijo Pablo delante de los pasos, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo crees que que lo vas a disfrutar durante mucho tiempo? Bueno, lo disfruté en muchos años, ahora está empezando a trabajar con Fabián de Costalero porque él es costalero, él es costalero. Mi hijo lo bauticé con una faja roja y un costal debajo del brazo, ¿eh? Eso lo llevaba yo en la mano en el bautizo de mi hijo Pablo. Su medalla de la cena, su faja roja de San Marco y un costal, de mi hijo es costalero. Y él saca cofradía desde hace ya algunos años conmigo y el hecho de que venga adelante, bueno, pues lo vimos con naturalidad, la verdad. Porque yo trato a él de inculcarle, Pedro, que nosotros estamos en un puesto que es interino. Sí. Un puesto que pertenece a las cofradías, no a nosotros. Entonces, cada año que permanecemos es un regalo que la vida nos hace. Sí. ¿Vale? Yo sobre todo disfruto mucho con él en la madrugada. Porque en el resto de cofradías va un auxiliar más con nosotros, va Manolo Rosado delante con nosotros, pero la madrugada es sola para él y para mí delante. Entonces, realmente, mi momento de la Semana Santa con mi hijo es la madrugada delante de la Virgen de la Esperanza. Entonces, cada año yo, cada año lo vivo, yo le doy un abrazo justo antes de Javi y la Virgen y le digo, Pablete, un año más la Virgen nos regala esta noche. Para ella, o sea, para ella, para trabajar para ella. Entonces, yo trato de inculcarle primero que se capataz es una responsabilidad. ¿Vale? Sí. Que no es ningún tipo de eco ni de, o sea, esto no es un título honorífico, esto es una responsabilidad. Porque las hermandades, Pedro, ponen en ti dos cosas muy importantes. Lo primero, los titulares. ¿Vale? Y todo el amor que le tienen sus hermanos. Y lo segundo, la gestión de un grupo de hombres a nivel técnico y por tanto repercute en su integridad física en la salud y después a nivel vivencial. Hoy en día, levantar y parar un paso o llevarlo en la calle cuadrado, eso lo hace cualquiera. Lo complicado es ser un buen gestor de grupo y que todo el mundo asuma las normas y que hay una convivencia sana y no tener a la gente amedrentada ni asustar ni faltar el respeto ni pegar gritos en los ensayos. ¿Entiendes? Y dar un testimonio y ser coherente y ser serio y no dar en la calle ningún tipo de numeritos que la hermandad, de la cual la hermandad se pueda avergonzar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo intento inculcarle a Pablo y creo que lo vive con mucha naturalidad, la verdad, porque al final nosotros, o sea, es que las cofradías llevan 400 años en la calle. Nosotros que sacamos una cofradía 5, 10, 15, 20 años que somos en cuatro siglos. O sea, es que... Mira, tú me estás entrevistando a mí, ¿vale? Sí. Pero seguramente tú no vas a entrevistar a alguien que lleva la crucería de una cofradía, ¿qué no? Ni a alguien que lleva un sin pecado. Porque son alumnos. Ni a un fiscal de paso, ni a un teniente hermano mayor, ni a un vestidor. Es que las cofradías tienen mucha gente que trabaja por ellos y que hace labores más importantes que nosotros. O sea, yo lo que hago es cumplir con las directrices que me pone la Junta de Gobierno por el fiscal de paso y el diputado mayor de gobierno. Intentar que sus hermanos cuando se recojan la cofradía se sientan orgullosos. Ese es nuestro trabajo. Pero creo que hay en torno a la figura de los capataces demasiados egos, demasiados divas y demasiados protagonismos. Y hay que empezar a pasar un poquito más de desapercibido, la verdad. Y bueno, al pasar de desapercibido, obviamente, después se ve el trabajo y se ve el fruto que realizáis. Es una obviedad. Bueno, a mí me dijo una vez uno, es que tú eres un personaje público. Un personaje público será Jorge Javier Vázquez o La Pantoja. Yo soy capata de cofradía, amigos. Eso no es de ser ningún personaje público. ¿Vale? ¿Qué pasa, abuelo? Fíjate que, mira, el hermano mayor de la Macarena, la decisión que más repercusión ha tenido en su hermandad desde que entró, ¿cuál fue? El cambio de capata. Echar a Antonio. Bueno, pues la Macarena ha cambiado muchas cuestiones, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Muchas? Sí, muchas. Echar a Antonio. Entonces, es que hoy en día la decisión que sobre un capata se tome tiene una repercusión que no es comparable con nada. Bueno, yo no me siento responsable de esa repercusión, sinceramente. Bueno, a lo mejor hemos favorecido a ello, no sé. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que lo vivís desde el otro lado? No lo sé. Hombre, lo que pensamos, pues, claro, yo creo que eso, yo creo que es un compendio de todo, ¿no? Desde, yo digo que las hermandades se componen desde el primer día del año hasta el último y que el día más importante es la propia estación de penitencia y la función principal, una, como curto externo y otra como curto interno, pero, y que todo forma un compendio, que nada es ni superior y que lo único superior que hay aquí, pues, son los sagrados titulares. Nosotros hacemos un trabajo. Y son por los que estamos ahí, claro. Nosotros hacemos, nosotros estamos al servicio de las cofradías, al servicio de las cofradías, ni para ningún otro otro tipo de historia, ¿vale? El que quiera protagonismo o que se meta en el programa de televisión y que lo vea en España. Nosotros estamos al servicio de las cofradías y cuanto más desapercibido pasemos, mejor será, mejor será. Y, bueno, ¿qué pasos has sacado anteriormente o que él mandaba abajo? Bueno, tío. Vamos, si las quiere contar, ¿eh? O si no te las quiere acuerdo. Uf, tío, yo he sacado cofradías al sitio que no sabía ni volver en coche, vamos. O sea, yo qué sé, yo desde tu tierra, desde Ecija, que fuimos a las órdenes de Juan José Gómez, que curiosamente mi hijo Pablo de Costalero se estrenó en aquella, en aquella procesión magna. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la procesión magna? ¿En qué año fue aquello? 2015. 2015. Por ese año se estrenó un hijo de Costalero allí. Y te jera tocando detrás. Con Juan José Gómez. ¡Buah! Bien, bien, bien. Yo lo disfruté mucho. Además, es que Juan José Gómez y Frank, su hijo, con los cuales trabajo el Sábado Santo, el Sagrado Decreto, sacan también el Bien de Santo la carretería y una de las muchas cualidades que tienen los homens es rodearse de auténticos peones, ¿eh? Los Costaleros, enorme. Entonces, la cuadrilla que reunimos en Écija, de Jerez fuimos, pues, dos coches, fuimos de Jerez, de Costalero. Allí había un material para donde miraba veía peonazo. Yo lo disfrutaba muchísimo. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Y después, bueno, pues, yo sé. Mira, hay una cofradía que yo he sacado pocos años porque era una cofradía de la cual yo tengo un recuerdo, es más, la veo en televisión y digo que me gustaría volver con el difunto de Máximo Castaño y auxiliándolo Mariano Falcón, mi hermano Mariano Falcón, capatá de la Asaltación y de San Esteban y auxiliar del Paso de Cristo de Carretería. No recuerdo qué año pudo ser, fue justo antes de coger la Virgen de los Dolores. Saqué de Costalero dos o tres años el palio de la Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin. El Buen Fin. ¡Wow! Y una pedazo de cofradía. ¿Qué recuerdo tengo de aquel palio? ¿Qué recuerdo tengo de aquel palio? Mira, tengo un recuerdo, Pedro, de ese palio volviendo por el barrio de noche con esa luz anaranjada que da Sevilla de noche que parece que es una luz que yo a veces pienso, digo, esta luz la debe de poner un productor de cine o alguien porque esta luz que es una luz perfecta para las cofradías de vuelta y yo en los relevos salía y miraba la cofradía y la percepción era de estar viendo una película aquello era tan perfecto y tan idílico que yo había momentos que decía... Además que es al mandar de películas, ¿eh? ¡Wow! Además tengo un recuerdo, tengo dos recuerdos muy especiales de aquel año. primero que don Carlos amigo levantaba el paso desde dentro y yo de los cur... de los arzobispos es cura pero a mí de los cura que más santidad me han transmitido ha sido don Carlos. Sí, yo en eso estoy de acuerdo también. Yo no he tenido ese hombre tan grande y con la dulzura que ese hombre te hablaba y para mí haber estado debajo de un paso. Mira, yo... Hay dos personas que han llamado a los pasos que yo he tenido la oportunidad de levantar que no olvidaré en mi vida. Una, el arzobispo de Sevilla Carlos Amigo y otra, Manolo Santiago. En los caballos, pues, muy poquito antes de fallecer. Entró en Santa Catalina y llamó al paso y escucha la voz del maestro y tú estás debajo de la mejor evidencia. Cuando los caballos salían antes de los 13 años. Yo en la exaltación creo que este año haré... 2006 o por ahí, ¿no? Puede ser. En la exaltación yo este año hago 26 años, creo, por ahí debe andar 25, 26 años. O sea, yo he sacado el paso ya de Santa Catalina y ya estaba... Manolo Santiago estaba ya malito pero yo iba a Santa Catalina y llamó dentro de la iglesia. ¡Guau! ¿Cómo voló aquello? ¿Cómo voló aquello? ¡Madre mía! Entonces tú te estrenaste con Virgen de los Reyes, ¿no? Con la exaltación. No. No. Yo no he sacado el paso con la agrupación. Yo he sacado el paso con San Francisco Javier. He sacado el paso con... Con... Después se llamó la banda de la exaltación, creo. La banda propia. Y con el sol. O sea, yo sac... Con la agrupación no lo llegué yo a sacarlo. Pero pues entonces pone muy poco, ¿no? Al decir 25, 26 años. Pues no te se pone fecha, pero compañeros que llevan en el paso dos, tres años mayor que yo, ya sí lo habían sacado con la agrupación. Yo me lo perdí. Bueno, pero quién sabe. El futuro no sabe cómo. A ver, yo tengo una teoría, ¿eh? y es que a todos los pasos le pego una agrupación. Punto. Yo tengo un amigo que es Manolo Cernada, pero yo estoy muchos años del cachorro, cuidado, que también con el cachorro hemos vivido momentos preciosos, que él dice que cuando Dios inventó la música para acompañar a su hijo, creó la agrupación musical. Sí. Y yo sé mucho de agrupación musical. Hoy me ha llegado el disco de las cigarreras, pero yo las cigarreras que no las meto en la categoría de música profesional. Las cigarreras las meto en en filarmónica. Sí, sí, sí. Las cigarreras está a otro nivel ya. Eso no es música para acompañar con Fabián. Eso es. Tú lo vives con el decreto, vaya. ¡Buah! Mira, Pedro, nosotros estamos y estoy leyendo que ahí está mi Joaquín, mi Joaquín de Huelva que saca con nosotros la Trinidad y él lo puede confirmar. Nosotros estamos con el decreto y suelo las cigarreras y yo le cuento a la gente, se ríe. ¿Tú has visto la película La Cenicienta? Yo sí. Vale, pues La Cenicienta cuando el príncipe va atravesando la zarza y las zarzas van creciendo y se van metiendo rodeándolo, pues la música de la cigarrera hay un momento que tú no sabes por dónde te llega debajo del paso. Eso es, eso son voces que te van entrando como las zarzas al príncipe y te atrapan. O sea, hay un momento que tú dices no puede ser que una banda suene tan bien. Hasta en una callancia porque eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y esa banda que desde la primera marcha a la última, eso es como tener un picú, como tener un compatí, tú darle y decir la tres, toca sobre los pies y te lleva a Sevilla. Ahora toca Rocío. Ahora toca... Eso es... Ahora... Eso es una maravilla, tío. Mira, me preguntan por aquí, Pedro Pablo Rosado me pregunta, agrupación musical para el prendimiento que es el de Jerez, ¿cómo lo ves? Yo le metí a... A ver, a ver, a ver, espérate, antes de contestar, que yo bastante tengo con lo mío, yo doy mi opinión. Bueno, sí, pero estamos... Yo, yo, mira, el prendimiento, el sobre los pies más bonito que hay en la ciudad de Jerez no tiene el prendimiento. Cuando el prendimiento se pone sobre los pies y gatea, en Jerez nadie es capaz de hacer eso. Porque es que esta cuadrilla tiene el compás, lo tiene metido en el ADN. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, cuando el prendimiento se pone sobre los pies, eso no hay cosa igual en Jerez. Sobre los pies, ¿vale? Y ese sobre los pies que ellos trabajan de un modo tan flamenco y tan bonito, eso pide detrás, eso pide detrás pistones. Y tuba. Sí, sí. Sí, hombre, claro, claro, yo le he metido una agrupación sin dudarlo, sin dudarlo. Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Y ahora llegó en su día, ya llegó a Santa Marta de Largaba y a la sentencia, por ejemplo. En Jerez, Pedro, hay, para los que no conozcáis la Semana Santa de Jerez, os diré que en Jerez, el otro día, un amigo que debe estar, Ale Pacheco, que creo que no está viendo, le encargué una estadística, porque yo creía que en Jerez, el número de hermandades que llevan corneta era mucho mayor y está muy igualado, pero sí es verdad que hay una serie de cofradías que en los últimos, en la última década han fluctuado mucho. Corneta, el transporte, por ejemplo. Corneta, la agrupación, la Candelaria también ha pegado, la entrega, la entrega, la entrega cuando sentencia ficha el sábado por Sevilla. Sí. cambia de estilo. Entonces, yo creo que en Jerez hay determinadas cofradías a las que una agrupación, lo que pasa es que a mí me gustan las agrupaciones tocando clásicos. Sí. Por eso me apasiona tanto Aral. Esa es la fuente. Donde nace el río el manantial es Aral. Con Manuel Rodríguez Ruiz. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Tú escuchas, el otro día vi la salida de la Iniesta, el hino de San Antonio y Cristo de San Julián y este es para darte la muerte y recogerte y se acabó. Sí, aquí no hay más nada que hacer, no hay más nada que ver. Claro, y esa es la vara, por ejemplo, la fija la redención, por ejemplo. Aunque haya innovado, pero a mí me, yo, es que me gusta mucho el repertorio clásico de agrupación. Sí, me gusta mucho. El hino de San Antonio, el Madre de Dios o Bendita Estrella. Eso con la cena se ve mucho, ¿vale? Buah, reina de mi amargura. Con pasión. Estrella reina del cielo. La estrella es una agrupación tremenda, ¿eh? Y, y bueno, pues, más o menos una marcha que tú te quedes, hemos estado precisamente hablando del tema música, una marcha que tú digas, esta es la marcha que a mí más me marca. Pues mira, en agrupación, mira, en agrupación sería Señor de San Marco o Bajo tu Cali, posiblemente, ¿vale? Posiblemente. Son dos marchas que no me cabe la menor duda de que están hechas por alguien que quiere mucho al Señor, son dos marchas con las que yo he vivido los momentos, mira, los momentos más felices de mi vida, un poco costalero, los he vivido debajo del Señor. Los he vivido debajo del Señor del Cali. Es que tira mucho. ¿Eh? Es que tira mucho esa imagen. Yo aún no la, no la he tenido la oportunidad de verla una vez allí y tira demasiado. Yo he vivido 29 años, he tenido la suerte de vivir, de tener 29 años de costalero y podría hacer esas marchas. Después de, yo, la primera marcha, muy poca gente se acuerda de la primera marcha que he trabajado de costalero. Es que los costaleros a veces perdemos los recuerdos y el himno de San Antonio fue la primera marcha que yo trabajé de costalero en la cena en el año 89. Entonces, yo la escucho y se me pone el arma boca abajo, ¿vale? En Cognete y Tambores hay una marcha que a mí siempre me enamoró y la escucho todavía y a mí me vuelve loco y es Azote. Buena marcha. De cigarrera. Eso no se puede aguantar. El clásico de cigarrera. Y después, aquí está escribiendo Manolo, mi Manolito, Manolo García, que es uno de los que manda los cambios en el decreto que yo no he visto un tío con más capacidad de creación. Él es músico y él, o sea, tú, cuando ves que a una marcha no se le puede buscar más cambios, él llega y sin pegar dos piruetes, dos mortales, te hace tres cosas y te enamora. y él, él cuando nosotros diseñamos el recorrido del sábado santo para que la cigarrera toque, ¿vale? Él cuando me toca a mí y manda los cambios, sin que yo lo sepa, me pide eucaristía. O sea, no, y él me dice, Quillo, y él me dice, va, ante Caifán, ante Aná, y una más que no me acuerdo, y una más que no me acuerdo es eucaristía. Y cuando cero eucaristía el sábado santo de Costa Herógeno, Sevilla, con la cigarrera y él sabe por qué por eucaristía y me muero. Hombre, el ceño de San Marco, ¿no? Sí. Y en marcha de palio nosotros en la cuadrilla de la Virgen de los Dolores hubo un año en un ensayo que, bueno, de los primeros años íbamos ensayando y cuando ese palio, nosotros hemos sacado el palio de la Virgen de los Dolores creo que unos cinco años en silencio, ¿eh? Siempre nos ha llevado música a esa cofradía. La banda se incorporó después, pero nosotros los primeros años nos la llevamos con música y hubo un ensayo que, bueno, a mitad de ensayo solo Virgen del Valle. Y el paso, a medida que empezó la marcha, el paso iba revirando, pero a medida que la Chicotaz se iba venciendo, todos los que estaban allí notaban que algo estaba pasando. y surgió la magia. Desde esa noche, esa cuadrilla se transformó. Hombre, es una cuadrilla que... Entonces, cuando suena Virgen del Valle en San Lucas, para nosotros es muy especial. Y hay una marcha en la madrugada que es muy especial, que es muy especial, que es Esperanza de la Hiedra. Ya llegando al barrio. Cuando, en el momento de la noche que suelen los primeros acordes de Esperanza de la Hiedra, que es como una es como una fanfarria, como una llamada, ¿vale? No sé si es de Esperanza de la Hiedra. Sí, sí. Se escucha un rumor de, el rumor de Faenas Grande, el rumor de Tarde de Toro de Faenas Grande. Entonces, cuando suena Esperanza de la Hiedra, todo cobra ya sentido. Y además que sí, porque es un palio que, es que también es Jerez, es que la Esperanza de la Hiedra es Jerez. Y después la Esperanza tiene una cuadrilla, yo no he visto una cuadrilla con más capacidad de transformación el día de la salida. O sea, esos costaleros de la madrugada, de la vida de la Esperanza, llega la madrugada y yo digo que son como los tiburones cuando huelen la sangre, ¿sabes? Se transforma, se transforma y son capaces de hacer con ese palio y con la Santísima Virgen cosas, ¡buah! Es toda la noche para ella, toda la noche disfrutando y toda la noche repartiendo esperanzas, muy bonita. La madrugada de Jerez, muy bonita. Es muy bonita. Me gustaría conocer Laura de un año. A mí me gustaría ir. Y bueno, claro, al decirme que estallas con la Esperanza y con tu cuadrilla, ¿cómo fue el año de la coronación canónica? ¿De la Virgen? ¡Guau! Yo creo que es lo más bonito que nosotros hemos podido vivir, no nosotros por ir delante de Capatá y los costaleros por ir de costaleros, sino en la hermandad Marcón Antín, después la coronación fue una apuesta por la hermandad enorme, la coronación ha dejado una obra social que es la cocina autogestionada Esperanza de la Hiedra, la hermandad da diario, la hermandad tiene una cocina en la cual las familias que es que necesitan ser atendidas por la hermandad, ellas mismas se cocinan y tienen un cuadrante, entonces la hermandad colabora, evidentemente, con toda la estructura, con la materia prima y aporta unos voluntarios y unos cocineros porque a la vez se dan clases de cocina en esa cocina. Ojo, el proyecto que te cuento, ¿eh? Sí, 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 es un proyecto que... Eso nace de la coronación de la Virgen de la Esperanza y, bueno, ¿qué te cuento? Yo creo que no viviremos nada, no viviremos... Mira, ahora mismo está escribiendo Antonio Brazo que es uno de los cocineros de la Esperanza, es un cocinero que durante el confinamiento ha estado cocinando en esa cocina, ¿vale? Esa cocina ha estado dando durante el confinamiento comida hasta para 90 personas almuerzo, cena, almuerzo, almuerzo, cena, almuerzo, cena, tres meses. ¿Vale? Entonces, todo eso nace de la coronación de la Virgen y a nosotros como con Capatace pues no vamos a vivir nada igual. O sea, nosotros ya nos tocó la lotería que fue coronada la Virgen de la Esperanza. Ya lo que venga serán cosas distintas pero no será igual. Y Pedro, ¿me tienes que permitir que te hable de mi cofradía del domingo? Sí, sin problema. Del Galeón, del Galeón. Del Galeón. Sí. Porque tengo que decir que verá, los costaleros que sacamos varias cofradías, la figura del hermano costalero muchas veces no la entendemos o rehuimos de ella, ¿vale? Y yo en la coronación esos hombres me han caído muchos prejuicios sobre los hermanos costaleros. O sea, el hermano costalero al final puede ser tan buen costalero como como un costalero que no es hermano. El Señor y la Virgen debajo de los pasos necesitan costaleros. Sí. Y a mí esa cuadrilla me ha enseñado mucho y me ha derribado muchos prejuicios que yo tenía hacia esa figura del costalero que solo sale en su hermandad. Sí. Pero es que un costalero que solo sale en su hermandad puede ser mejor costalero que el que saca cinco cofradías que por sacar cinco cofradías no tiene el carnet de súper costalero. Tú puedes sacar cinco cofradías y debajo de un paso C una croqueta. Sí, sí. ¿Entiendes? El sacar cofradías no son muescas en la culata de un fusil. Entonces, yo tengo costaleros que solo sacan su cofradía pero son peores. de categoría. Y además ese paso anda muy, 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 muy bien. No es porque tú estés aquí delante pero además tiene un recorrido muy bonito. La cofradía, Pedro, la cofradía tiene muy claro la identidad de la hermandad y lo que quiere. ¿Vale? Y tiene una apuesta muy firme y así me lo transmite y así tratamos nosotros de plasmarlo. Sí. Yo creo que entenderme el comentario que voy a hacer. Creo que el mercado está un poco saturado de pasos con cambio. En algún momento alguien ha entendido que andar con cambio es una categoría superior a andar de frente. Y yo creo que en mi ciudad hacen falta que las cofradías y los pasos anden con identidad. ¿Vale? No intentando parecerse a y en ese sentido la hermandad de la coronación y la cuadrilla del señor de la coronación hace una apuesta de un de un romanticismo de de una 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 alternativa que me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Ahora, yo que te voy a decir que soy el capatán. Es verdad. Sí, sí. Y además pues el barrio además lo hago la ropa durante todo el recorrido. Mira, la coronación es una pena porque el año pasado después de mucho tiempo el barrio que la cofra la hermandad iba a volver por una por el barrio suyo ¿vale? De noche que eso hacía mucho tiempo que no lo hacía y fíjate se nos quedó se nos quedó ahí ese tema. Esperemos que el año que viene pueda ser. Yo creo que sí. Yo creo que el año que viene entonces vas a tener desde Sabado de Pasión y Domingo de Ramos vas a tener dos estrenos muy grandes ¿no? Por pasar por el barrio No, no, no. Yo, Pedro, yo estreno cada Semana Santa ¿eh? Bueno, sí. Yo estreno cada Semana Santa o sea, yo cada Semana Santa para mí es la primera. Sí, que es algo diferente. Estreno entusiasmo estreno gana y mira nos tenemos que plantear todas las personas que nos estén escuchando ahora nos tenemos que plantear cuántas personas vivieron la Semana Santa de 2019 y pensaron que iban a vivir una más y no la van a vivir. ¿Vale? Cada uno en su ciudad cada uno en su forma cada uno con sus costumbres y sus tradiciones pero hemos dado por hecho durante muchos años que el Señor que Dios nos tenía que regalar una nueva Semana Santa y no ha sido así se nos han caído las certezas más absolutas se nos han derrumbado en mi caso es que yo saldría de costalero y trabajaría las cofradías en Semana Santa e iría a ver a la Virgen de Rocío entonces la próxima Semana Santa vamos a vivirla como si fuera la última porque es verdad que puede ser la última es que nunca sabemos cuando sí pero eso lo decimos pero cuántas veces costalero hemos ido a los ensayos bueno pues por ir ahora me toca ensayar no tengo ganas ya me toca a matar y le digo que mi niño está malo ¿vale? ¿qué nos daríamos cualquiera de nosotros por un ensayo ahora mismo? ¿por un ensayo? ¿vale? por poder volvernos a poner costal a que me tire la ropa ahí está Alberto ahí por aquí está un amigo de Ciudad Real que saca el decreto con nosotros y yo veo a Alberto hablo con él por teléfono con mucha acididad pero nada más quiero ver los ensayos de las cofradías del sábado ensayo del decreto y el sábado santo que no daría yo porque Alberto me tirara la ropa a mí ahora ¿vale? pues entonces cuando llegue otra vez la oportunidad ojalá sea el 2022 vamos acordando de la fatiga que hemos pasado para exprimir al máximo la Semana Santa para exprimirla yo creo que ha sido un buen mensaje la verdad porque es que si no volvemos a caer lo mismo y eso no puede ser la verdad bueno yo yo te aseguro que vivo la Semana Santa con una intensidad te lo aseguro yo mi Semana Santa la exprimo como si fuera un limón no le dejo ni una gotita de jugo de zumo pero bueno que creo que el año que viene cuando volvamos y seguramente las confradías vuelvan a salir no debemos de perder de vista lo mal que lo estamos pasando ahora y lo mal que lo pasamos el año pasado totalmente es que y a lo mejor no hemos quedado por un relevo no hemos quedado porque la banda no ha tocado o ha dejado de tocar o porque el fiscal dice vámonos sino vamos a llevarnos bien vamos a ser felices y vamos a ser incluso porque le toca quedarse más tiempo vamos a vivir las cosas que el señor nos regala hombre y vamos a dejarnos de pamplina pues sí y bueno me han preguntado por aquí que cuál es el paso el paso de palio que a ti de Jerez más te gusta que no sea el tuyo que ves tú como que mejor andes siempre que no sea que no sea el tuyo el que más te a mí me encanta elogiar las cofradías que no son mías me encanta mira yo creo que en Jerez hay un palio que es el gran desconocido el trabajo que se le hace porque lo que lleva adelante es mucho que es el palio de la Virgen del Desamparo del Prendimiento pues me la esta pregunta no la ha hecho un costalero del Desamparo ah pero eso la ha hecho porque sabe que a mí me mola no vale no vale no vale no 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 la ha hecho porque me ha escuchado otras veces y sabe que me mola cómo andan Desamparo sí en Jerez Pedro en Jerez hubo un tiempo en el que la diferencia de entre palios y misterios era muy grande pero en Jerez hay unos palios a los que se le están dando unos paseones cuidado en Jerez hay palios que andan muy 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 bien el domingo el trabajo que se le hace que le hace Iza al palio de la paz el domingo es un palio duro y le hace un trabajazo ¿eh? sí 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 el martes a la O me pegaba un paseón también muy serio el palio de la clemencia es para las avenidas de Borametro pam pam y aquello va como metido como los coches de los escalestris con las comillas aquello va pum 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 sí sí el miércoles al Desamparo hacen un trabajo muy bueno tío bueno yo creo que en Jerez hay muchos palios muy interesantes santo crucifijo por ejemplo no lo veo bueno claro yo opino de las cofradías que veo las que veo las que no veo no me atrevo a opinar cuidado vale vale las que no me atrevo a opinar porque mira yo tengo una opinión Pedro el mejor escribiente echa un borrón sí sí ¿verdad? entonces no vale que tú veas pasar un palio y una mano y digas hay que ver cómo viene esto dale seis o siete manos busca haz una media ¿vale? entonces que tú veas pasar un palio y en ese momento el palio pega una mala levantada una mala ría o pierda el bombón no te debe decir tampoco yo ahora es harto de ver vídeos he visto palios de Sevilla que yo creía que iban peor y los visto pegados manos bestiales mira voy a por un ejemplo el otro día le vi al palio de San Esteban que saca a mi hermano y mi amigo como le vi una mano por calle Águila vaya mano de categoría vaya mano de categoría ¿vale? el palio de San Esteban es un palio que puede pasar desapercibido muy desapercibido en Sevilla echarle un vistazo echarle un vistazo el palio de San Esteban no sé si tú es más joven que yo iba de costera a costera antiguamente igual que la candelaria por ejemplo igual que la candelaria ¿vale? lo he visto por vídeo pero no y el otro día que mano le pegaron a ese palio ¿vale? entonces tampoco enjuiciemos los pasos porque tú lo has visto una mano y esa mano la ha cogido la mano tonta la mano tonta la pegan todas las cofradías ¿eh? sí hasta la que menos te espera la pega bueno no me gusta crítica en público pero también viendo vídeos se me han caído muchos mitos lo digo yo se me han caído mitos ya está no te puedo decir más nada vale y bueno una virgen de gloria a la que tú te gustaría sacar o aparte de que no sea la virgen de Rocío obviamente pero que tú digas con esta parto verás pues mira Pedro no soy mucho de procesiones de gloria yo he ido con muchos años de costalero y fuera también tuve la suerte de ir con Juan José Gómez el domingo de resurrección a Castilleja la virgen de la inmaculada la virgen de la inmaculada ¿vale? pero además tengo tengo una espinita ahí clavada con un tema personal complicado con la virgen del Carmen que el año que el año que salió el Vía Lucis yo iba de costalero el mismo año que fue la coronación de la Yedra efectivamente efectivamente y yendo para la Igualá me llamó mi hermano que mi padre había fallecido entonces yo fui a casa de mi padre vivimos la situación pero yo le pedí a mi hermano permiso porque entendí que mi compromiso con la virgen era prioritario al compromiso con mi padre mi hermano los entendieron yo me fui a trabajar a la cofradía y yo tuve que sacar a la virgen del Carmen de costalero lo hice porque quise evidentemente estando mi padre de cuerpo presente en el tanatorio cuando terminé mi trabajo le pedí permiso a Miguel Jaén que era el capatá capatá la sentencia y vestido de costalero me fui a ver a mi padre al tanatorio mi última eso me ha dejado muy tocado con el tema de Gloria y no las consumo no las consumo la verdad no las consumo pero a lo mejor es porque él también la disfruta disfruta mucho la Semana Santa claro es que a lo mejor la disfruta demasiado y ya después pues no se puede abarcar todo yo no sé si os pasa a vosotros yo después de Semana Santa yo nada más que quiero Coto, Arena y Virgen de Rocío ¿vale? a mí no me haces de cofradía ¿vale? yo después del Rocío necesito un poco de desconexión de cofradía ¿eh? un poquito sí, sí, sí después una cosa de friki es que me descargo todas las retransmisiones del llamador y me las cargo en mi MP3 para preparar los triatlones entonces durante todo el verano me escucho todas las horas del llamador pocas pero yo durante el año necesito cierta desconexión sí porque mi cuarema es complicada en cuanto a fecha encaje entonces yo necesito sí, sí, sí entonces el tema gloria es verdad que tampoco a ver a mí me ofrecen una gloria pues igual lo planteo con mi equipo y yo la sacamos la sacamos me han llegado me han ofrecido en pueblo me han ofrecido en sitio pero no 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 tiene que ser algo que verás sacar una cofradía no, no no, es que no me no sé tiene que ser algo que ellos digan pues sí ¿no? pues sí por ejemplo yo me hablas de gloria el año que María Auxiliar Roda coronada de la Trinidad fue al pregón de la gloria yo iba de costalero y tengo un recuerdo de esa mañana con las tunas cantándole a la Virgen ¡oh! qué cosa maravita tío o sea ese paso de Guzmán que eso 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 tiene madera por todos lados y la he sacado varios años la María Auxiliar Roda coronada de la Trinidad o sea gloria he sacado mucha ¿vale? gloria señora en Sevilla de la primera coronada además un paso tanto Don Bosco como ella le van dos pasos y una virgen una procesión muy bonita y la he sacado varios años incluso tuve la suerte de llevarla a la catedral el pregón de las glorias pero después en geré el tema gloria bueno pues no lo no saco nada tampoco es menor ¿no? he sacado por ejemplo la virgen del rosario de la Hedra la he sacado muchos años de costalero en fin he tenido mis años mozos en los cuales he sacado con patria de gloria pero y bueno al tocar el tema de costaleros y demás ¿crees que hay un exceso de cantidad de costaleros? ¿crees que ha habido un exceso o crees que el tema está muy manido? ¿cómo lo ves? ¿cómo opinas tú el mundo en el que en el que te encuentras dentro de la de la semana santa? aunque obviamente conoces el resto ¿sabes? bueno Sevilla ni ni hablamos ¿no? pues ya la realidad la realidad de Sevilla el otro día me preguntaba a mí alguien no recuerdo quién era en Twitter salió el debate un debate interesante ¿tendría Sevilla costaleros o sea quitemos de las nóminas de las cofradías de Sevilla los costaleros que no somos de Sevilla ¿vale? claro ¿tendría Sevilla costalero para sacar sus cofradías? eso lo plantea pues mi teoría es que tendría para sacar dos semanas santa no una las dos ¿tú sabes la de gente que se queda afuera en la iguana en Sevilla Pedro? no porque no lo he visto pero te imaginas no te puedes imaginar o sea ya por lo que me han contado lo de Sevilla es otra historia pero Jerez ahora mismo goza de muy buena salud en el tema de costaleros Jerez ahora mismo a ver a lo mejor hay cofradías que yo no conozco que tienen problemas de costaleros para llenar pero en Jerez prácticamente todas las cofradías llevan sus pasos doblados con cuadrillas dobladas Jerez tiene un ratio cofradía habitantes muy muy alto muy alto y en Jerez hay días que salen muchos pasos es verdad yo tengo yo conmigo trabajan costaleros de el puerto Rota Chipiona Sanlúcar Arcos Bornos Hornos El Cuervo Lebrija ¿vale? o sea Jerez son poblaciones cercanas a Jerez Jerez es centro de referencia para aficionados a la trabajadera de toda la provincia ¿vale? pero Jerez ahora mismo goza una salud en el mundo de las trabajaderas enorme yo gracias a Dios no tengo problema y yo tengo una teoría y es que la Semana Santa del 2022 evidentemente nadie se va a jubilar sin haber paseado su cofradía y ahí hay dos generaciones de costaleros jóvenes que quieren pedir trabajo sí entonces se va a juntar una cosa con la otra o sea en las igualas del año que viene a ver quién encuentra hueco yo tengo ya gente pidiéndome trabajo para las cofradías y a mí me da mucha pena decirlo pero tú crees ¿tú crees que va a haber alguna baja en la madrugada de la Virgen de la Esperanza de la Hiedra el año que viene? no ninguna dos años sin salir la esperanza ninguna ninguna incluso diría que se puede insumir más gente que a lo mejor se ha retirado tiene que ser una lesión una enfermedad tiene que ser una causa mayor ¿no? y se la han contado gracias a Dios ahora mismo las cofradías en el mundo del costalero tienen muy buena salud yo así lo vivo y bueno en Jerez por ejemplo el miércoles santo casi todos los pasos que salen tienen dos cuadrillas en Jerez tienen dos cuadrillas casi todas las cofradías todas casi todas casi todas sí hombre es verdad que en Jerez hay mucha gente que trabaja muchas cofradías pero igual que pasó en Sevilla ¿no? sí, sí, sí en Jerez hay un grupo bastante abundante en Jerez cualquier costalero es muy fácil que saque dos seguros de con tres cuatro y cinco cofradías hay muchas ¿vale? sí bueno por ejemplo sobre todo gente que va con un capatá ¿no? yo tengo costaleros que sacan conmigo todas cuatro trabajan conmigo las cuatro las cuatro cofradías hombre es lógico ¿no? es lógico que no trabajes con otro capatá sí, sí, sí es lógico es lógico ¿no? bueno y también tengo gente que trabaja conmigo y otros capatá bueno sí pero ¿qué pasa? más puede ser eso ¿no? que trabajen contigo más que yo entonces Jerez goza muy buena salud yo creo que en Jerez hay un pequeño problema respecto a Sevilla y es que en Jerez la gente accede a los pasos con una edad muy temprana por tanto en una edad todavía joven ya está el costalero si no es un buen aficionado ya está un poco harto de pasos yo en Jerez escucho gente con intención de jubilarse con 45 46 años ¿qué pasa en Sevilla? el costalero le cuesta tanto entrar en las cofradías que entra con una edad tan tardía que alarga su vida de costalero hasta más tarde yo tengo compañeros que están con cofradías conmigo debajo de los pasos de un Sevilla mayor mayor ¿vale? entonces yo creo que en Jerez la gente podría aguantar un poco más mira en la cuadrilla del miércoles nuestra la Virgen de los Dolores vamos siete padres con hijos ojo ¿eh? busca una cuadrilla en Andalucía que tenga eso complicado vamos padre-hijo ¿vale? yo con mi hijo pues así van siete entonces prácticamente casi una cuadrilla siete ojo ¿eh? dos un catorce catorce personas o sea fíjate qué curiosidad entonces por ejemplo la media de la cuadrilla del miércoles de edad hay gente hay gente madura hay gente madura pero son gente que está muy capacita para defender hoy en día su trabajo de bajos pasos ¿eh? y hombre y además se ve la salida de San Lucas yo te quería preguntar por ese momento ¿cómo es? ¿cómo es? yo creo que eso puede ser un mal trago que después llega a relucir bien mira ese paso el patio de los dolores si tú lo ves hace unos veinte años tenía un tramo de varal menos entonces era un palio que se veía chatito porque era un palio que estaba hecho para esa puerta ¿vale? siendo Paco Bazán el difunto de Paco Bazán hermano mayor hizo una comisión para darle altura al palio y que el palio cogiera las proporciones adecuadas ¿de acuerdo? entonces me metió en esa comisión para escuchar mi opinión como costalero digamos ¿no? en esa opinión en esa comisión había un orfebre un carpintero y había un costalero que era yo ¿vale? y entonces yo defendí además lo defendí bueno pues aportando vídeos de cofradías que en Andalucía salen de rodillas que un costalero de rodillas puede defender sus kilos exactamente igual que de pie en todo caso la complicación es la maniobra de echar el cuerpo a tierra o después suspenderlo ¿vale? se aprueba la ampliación claro yo entonces sacaba el señor de las tres caídas de costalero y yo ese año por una cuestión de obligación moral me voy igual al palio entonces y en primera el primer año que salió de rodillas con con los dos José Antonio José Antonio Fernández Sebrián y José Antonio el negro que después fue hermano mayor yo iba de costalero y aquella salida es bueno complicado yo paso el martes yo diría que es la más complicada puede ser la más complicada de Jerez el difunto de Diego Gorrión Gorrión ha sido un capata de Jerez histórico que ha sacado que su hijo ha sacado la piedad hace poco correcto su hijo Juan Antonio es muy buen amigo mío bueno pues cuando Gorrión cumple 50 años delante de los martillos la hermandad de las tres caídas tiene el detalle de invitarlo a que viniera con nosotros todo el miércoles santo vale era un capata ya retirado pero ese miércoles santo salió con nosotros hizo toda la estación de penitencia mandando el palio él de negro fue nuestro regalo a sus bodas de oro como capataz bueno pues convivimos con él toda la cuaresma y Diego Gorrión me decía a mí una cosa que no se me olvide la vida y tiene toda la razón Gorrión sacaba el martes santo el palio sacaba a los judíos y él decía que él pasaba por la plaza del mercado perdón por la plaza de San Lucas con los judíos y ya estaba pensando en la salida del palio de San Lucas y es verdad yo el martes salgo de cofradía y ya estoy porque eso es un tema muy complicado en la salida eso es y la entrada eso son dos minutos dos minutos al límite lo que pasa que ahí debajo esa cuadrilla ahí hay oficio ahí Dios volcó un camión de oficio ahí a esa gente hombre y esos son unos costaneros poderosísimos y sobre todo esa cuadrilla esa salida tiene un problema Pedro que te gana la pelea en la cabeza ¿sabes? físicamente es muy exigente pero mentalmente es angustiosa porque cuando tú haces la salida o la entrada en la salida la rampa que tiene una pendiente bestial el paso se te va y en la entrada el paso no avanza hay un momento que tú ves al palio en la rampa intentando avanzar y no avanza no avanza entonces eso al hombre abajo le supone una angustia enorme enorme que hay que salvar aquí arriba cuando un costalero pierde la batalla no la pierden las piernas la pierde aquí arriba la entrega en la cabeza entonces esa gente mentalmente se meten ahí sabiendo que la Virgen tiene que entrar sí o sí no hay opción no hay plan B hombre y la verdad que es una cofradía yo creo que puede ser para mí bajo mi opinión de las tres mejores cofradías que hay en Jerez es un caramelito la verdad es que una cofradía y aquí en Jerez Pedro yo no sé si vosotros fuera sabéis que el señor lleva un acompañamiento sí de 5.000 6.000 10.000 personas yo que sé ahí en el entorno y en Jerez hubo un hubo un movimiento en su día de intentar quitar el acompañamiento y de ponerlos como las dren historia yo estoy de acuerdo con eso porque yo voy todos los lunes a ver al señor a ver a la Virgen y yo veo que allí se mueve y el día que falte gente en torno al señor nos arrepentiré o sea eso es un patrimonio inmaterial de esta ciudad el acompañamiento al señor de las tres cálidas el miércoles santo hay gente que acompaña al señor y no lo ve en todo el miércoles santo no lo ve pero lo acompaña fíjate que cosa más bonita entonces esta cofradía tiene ahí está la grandeza del señor tiene muchos elementos que la hacen y yo creo que la última gran incorporación ha sido la banda al palio a la Virgen de los Dolores y del Crucificado el Crucificado el Crucificado es un bomboncito pero el pobre ha salido a la calle nada a ver si de una vez se puede disfrutar y bueno como opina la Semana Santa de Jerez como tu visión general de la Semana Santa de Jerez como bueno para mí verdad yo llevo 26 años trabajando con Fabián en Sevilla y me siento uno más para mí la Semana Santa de Sevilla para mí es tan importante como la de Jerez pero yo soy de Jerez entonces yo trabajo peleo y me duele mi tierra y yo creo que la Semana Santa de Jerez lo que pasa que en Jerez el carácter de Jerez es un carácter muy especial y muy complicado el Jerez es un eterno insatisfecho nosotros nuestro ADN va el gruñir y el protestar por todo pues entonces no somos conscientes no es por nada pero el carácter de Jerez también se parece por todo no somos conscientes del pedazo de Semana Santa que esta tierra tiene y de las cofradías de banderas y de categoría que se ponen en la calle entonces vamos ya te digo yo estoy deseando de ir la Semana Santa de cada ciudad Pedro hay que vivirla y hay que admitirla como es con su grandeza y posiblemente su miseria ¿verdad? entonces Jerez tiene una idiosincrasia y una forma de vivir la Semana Santa que es peculiar peculiar ¿vale? porque Jerez es una ciudad devota pero no es cofrade pues sí 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 fíjate que eso puede parecer ¿cómo? que ha dicho este pues que Jerez quiere mucho a sus imágenes y es muy devota de sus titulares y de las cofradías y de los cristos y de la virgen y de pero esa exquisitez esa pulcritud en recibir desde un punto de vista cofradiero a las hermandades a Jerez realmente no le preocupa no lo hace o sea Jerez realmente si nosotros cogemos la ciudad y pudiéramos calibrar cuánta gente le preocupa le importa o incluso fíjate es capaz de discernir si un palio anda bien o mal pues eso realmente no le preocupa a tanta gente como nosotros creemos ¿vale? entonces oye ¿son buenos? ¿son malos? a ver se ha cortado un poquito ¿estoy? sí eso no es ni bueno ni malo eso es ya está y hay que actúrilo así oye la gente de las cofradías te debes con un poco de no la gente de las cofradías ponemos las hermandades en la calle con el mejor criterio que nosotros consideramos que es pero que la gente posiblemente en la calle lo que quiere es ver el señor eres la virgen ¿vale? y a lo mejor no entiendes si tú las flores llevas unas piñas cónicas oye que si las llevas mejor ¿vale? entonces eres una ciudad muy devota pero bastante menos cofrada que devota ¿ok? aquí pasa algo parecido a mí Sevilla por ponerte un ejemplo de una ciudad donde yo también vivo la semana santa y saco cofradías y saco cofradías y espero seguir sacando cofradías y he ido muchos años a la semana santa es una ciudad que es devota pero es cofrade sí ¿vale? pero es que Sevilla es Sevilla entonces vale pero que yo lo quiero yo no yo no pretendo en ningún momento ver lo que Jerez sea como Sevilla si yo bueno no pero a mí Jerez me encanta como es con su con su como es tío con sus cosas con toda su condición y su forma de entender la semana santa entonces yo hombre nuestra semana santa está ahora mismo en un proceso de revisión absoluta carrera oficial no está claro cuál va a ser eso ¿qué opinas de la carrera oficial que se estaba hablando de los proyectos que había? aquí está siempre aquí está siempre aquí está siempre a debate la carrera oficial siempre pero horario itinerario cofradías que se plantea cambiar de día incorporaciones de nuevas cofradías en Maya hay una que ha pedido cambiar de día atraviesa un periodo un poco revisionista y bueno de ahí saldrá una nueva semana santa posiblemente pero la semana santa de Jerez es para meterla yo diría que es impidiable hombre por favor tú sabes cómo temen las cofradías de Jerez estas cofradías de 300 nazarenos que pasan en 35 minutos pom pom fuera yo he visto recoger palio yo he visto recoger la cofradía entera de los estudiantes de Sevilla y he estado una hora y media allí de pie y yo no he visto pasar más cruces de penitencia en mi vida sí sí lo que tenemos es esta facilidad de que tú dices pom 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 y la he visto toda y ahora repito ahora voy a por una segunda tanda incluso podrías ir a otro sitio nuestra Semana Santa tiene muchas cosas perfectas perfectas una de ellas las dimensiones de los cortejos perfecto se me ha acabado se me está acabando ya la batería y bueno vamos a ir casi casi cortando ya que bueno tú me comentaste que a lo mejor habían de algunas preguntas por ahí o algo de eso pues no sé aquí están escribiendo yo es que no veo muy bien a ver me han preguntado por aquí ir a la entrega a Carreras y Tierra ha sido una de las preguntas que nos han dejado por ahí creo que no no creo que el proyecto de la hermandad a ver a la entrega se nos ha concedido un año ir al centro un año era por el décimo aniversario que la hermandad cumplía el año pasado ¿vale? no sé todo eso se ha pospuesto pero era un año un poco ad experimentum que se llama ¿vale? ahí hay muchos factores que probar pero yo creo que la hermandad de la entrega no sé si yendo al centro quedándose en el barrio pero yo creo que se va a consolidar como cofradía de víspera ¿eh? sí es una opinión no es información cuidado no hablo el nombre de la hermandad es mi opinión yo creo que la hermandad de la entrega se va a quedar el sábado de pasión va a ser su día ahora ¿dónde es lo que está por ver? pues sí y yo creo que no es mala fórmula a mí me parece una fórmula interesante que además el sueño de llegar a Jerez como cofradía de víspera que se consolide ahí yo lo veo bien y por aquí me han dejado una última alguna anécdota para terminar para ya ir concluyendo prácticamente ya bueno wow anécdota va por no se me ocurre así ninguna anécdota ahora mismo tío me ha me ha dejado un poco bueno yo el otro día comentando con costaleros viejos os voy a contar una cosa que no sé si muchos de vosotros sabréis ¿sabéis antiguamente cuando no había relevo dónde orinaban los costaleros? no yo por lo menos no debajo de los pasos las pocetillas se les decía el capatá que parara en una pocetilla a mí me dijo es que hace poco me dijo un compañero una frase que me dijo el que no ha meado debajo de un paso no es costalero hombre dicho así no suena pregón evidentemente no es una frase para decirla en un pregón pero fijaros lo que han cambiado los tiempos de los costaleros ¿vale? que hemos pasado de ser casi un un mundo desconocido ahora mismo que se y gracias a Dios hay gente por todos lados y hay relevo y hay cuadrillas dobladas y hoy en día se disfruta más en los pasos que antes y bueno pues darte las gracias Tomás por haber colaborado porque he hecho un rato la verdad que hasta a mí queda y bueno ya vamos a despedir totalmente un mensaje de apoyo y de esperanza que tú quieres transmitir a todos los que nos están viendo bueno pues mira ya te dejo estoy harto de leer Pedro volveremos 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 y yo siempre digo y es una frase que no es mía sino que es del fiscal de banda de la esperanza de la hiedra Francisco Aleu ¿vale? esa frase no es mía que no se puede no puede volver quien nunca se fue ¿vale? nosotros no nos hemos ido nunca nuestro corazón ha estado con nuestras túnicas con nuestros con los uniformes de las bandas con los instrumentos de cada músico con nuestros costales con nuestras bolías con nuestros trajes negros nosotros simplemente no salimos a la calle pero nunca nos fuimos nunca nos fuimos o sea nosotros seguimos con la ilusión intacta con la ilusión intacta y hay una palabra mucho más repetida que confinamiento que coronavirus que sepa que vacunación y esa palabra es esperanza y esa palabra la ha pronunciado gente que cree gente que no cree gente de confradía gente que no es de confradía y ha tenido en la boca la palabra esperanza que es el regalo más bonito que Dios hizo al hombre darle esperanza y la esperanza es creer que el mañana será mejor entonces si somos gente de fe en verdad y creemos lo que hacemos y lo que decimos tenemos que convertir toda esta melancolía en ilusión y en entusiasmo para cuando llegue el 2022 exprimir esa semana santa que va a ser la semana santa de los sueños pues sí yo creo que no hay mejor final para terminar Tomás la verdad que Pedro gracias por contar conmigo para para este ratito y bueno feliz semana santa te iba a decir feliz cuaresma pero la cuaresma está a punto de terminar en la medida de lo posible a todos los que estáis por ahí feliz semana santa disfrutad mucho disfrutad mucho de lo que podáis bueno pues muchísimas gracias Tomás la verdad ha sido ha sido un enorme placer gracias amigo muchas gracias espero que hayáis disfrutado muchas gracias a todos chao buenas noches buenas noches bueno pues ya terminamos por aquí el directo con Tomás Sampalo ha sido un auténtico placer tenerlo aquí y como bien os digo no perdáis como bien nos ha dicho él sobre todo no perdáis esa llama de esperanza y por supuesto intentad tener esa ilusión que nos hace falta un abrazo a todos y feliz semana santa no perdáis esa llama no perdáis esa llama Gracias.